La calidad docente y estudiantil del departamento de Matagalpa fue estimulada por el gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación. Más de 100 protagonistas de los municipios recibieron una beca monetaria y equipos tecnológicos como un reconocimiento a su esfuerzo y trabajo educativo. Lo que nosotros pretendemos es que todos y todos nuestros maestros sean excelentes y sean de calidad y tenemos que apuntar a esa excelencia de cara al 2017 en todo nuestro gremio de los maestros y a la misma vez de nuestros estudiantes también que el día de hoy están siendo protagonistas en todo el departamento, 112 protagonistas tenemos entre estudiantes y docentes. Los mejores maestros del departamento agradecieron la buena voluntad del comandante Daniel Ortega de estimularlos por el trabajo que realizan a diario en las aulas de clase de los centros educativos de primaria y secundaria. Estoy muy agradecida con él, con el comandante por esta oportunidad que nos brindan a los docentes para podernos destacar y fortalecer más nuestra labor docente. Es excelente porque antes no se veían estos reconocimientos y ahora sí como nuestro buen gobierno, buenísimo, sacándonos adelante hacia nosotros. Primeramente gracias al señor y también al presidente Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo porque creo que esta es una manera muy importante de estimularnos para seguir adelante en nuestro trabajo, mejorar cada día nuestro trabajo. Alumnos destacados que recibieron la beca monetaria también se mostraron agradecidos y dispuestos a mantener la excelencia académica. Muy orgullosa, muy alegre, agradeciéndole de hoy sobre todo a mis padres y al gobierno que ha trabajado por la restitución de nuestros derechos y sobre todo ayudando a todos los jóvenes a tener una educación gratuita y de calidad. Bueno, me siento muy alegre y satisfecho por las oportunidades que nos regala el gobierno de poder avanzar en la educación y por estos premios que nos regalan. Estos maestros y alumnos se comprometieron a seguir trabajando por la calidad educativa para que juntos de la mano con el buen gobierno sandinista se siga haciendo crecer al país, combatiendo la pobreza. Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Alan Cruz, Noticiero 6.